Hemos ido aquí a arreglar el pinchazo, pero escúchame, que esto tiene para dentro completamente macizo. Vamos a ver si la podemos cortar, va. Experimento. Venga, vamos a ver. Ánimo. Vamos. Madre mía, es que ya no hacen ruedas como las de antes, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Qué hacemos con esto? Vale, vamos a darle por el otro lado de la rueda a ver si hacemos juntar los cortes. Venga. Vamos allá. Vale, vale. Nada, que no nos hacemos, ¿eh? No nos hacemos, ¿eh? A ver, primera capa. Segunda capa. Dale. Esto te parece que es macizo, ¿eh? Madre mía. Chupiro. Mi barbaridad. ¿Qué hacemos con pie?